Muy buenas a todos, aquí estamos en Green Project y bueno, básicamente hemos amanecido al día siguiente del capítulo anterior no me ha dado tiempo a preparar mucho, pero sí lo justo y necesario, por cierto, este pollo se escapa por aquí arriba ¿vale? es una cosa espectacular, pero se escapa entonces, en el día de hoy me gustaría el poder ampliar un poquito más de árboles, porque está creciendo todo esto como si no hubiese un mañana, ¿vale? y me gustaría, pues bueno seguir ampliando arbolillos y demás, tengo tomillo para aburrir, que por cierto me iba a hacer un cuento de tomillo y se me ha olvidado bueno, esperemos que no nos afecte y ya veremos a ver, el caso es que quiero explorar la zona de abajo del todo, la del cementerio, yo creo que esto nos va a llevar todo el día, muy posiblemente, así que vamos directamente hacia allí, ya investigaremos el resto de casas que nos quedan, ya seguiremos haciendo todo el resto de cosas me acabo de comer una ardilla, así tal cual, nos hemos hinchado de comida así que vamos directamente al lío, no quiero más historias, quiero bajar y ver si está por fin ya desbloqueado esa zona de de cementerio que hay aquí abajo así que vamos a ver, vamos a ver llegamos a la zona arbolito aquí arbolito allá y parece que tenemos un pequeño camino de milagro pero tenemos, pues espera, vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa, porque claro, esto no no puede ser, no puede ser, no puede ser vamos a talar este árbol vale, eso eh, nos llevamos todo esto y esto es lo que pasa cuando se tala un arbolillo, vale que todo lo que hay alrededor se evapora vale, pues vamos a hacer lo siguiente esto aquí, esto aquí y tenemos tenemos, tenemos, tenemos ¿dónde está? aquí vale, digo, no puede ser, no puede ser pero sí, sí puede ser, sí puede ser vale, y lo vamos a poner tal que aquí dirás, ¿por qué ahí? para que se termine de quitar esto y así no haya problema quieto, ahí ahí estamos ¡ay! buenísima, buenísima lo tenemos, lo tenemos lo tenemos vale, y y claro, pues espérate claro, es que si quito esto bueno, he puesto aquí dos juntos que no debería haber hecho esto vamos a hacerlo con este lo que quiero es terminar de quitar esto vale, vamos a ver buenísima, buenísima vale, todo esto fuera vale, todo eso nos lo llevamos plantamos mira, vamos a hacer una cosa vamos a plantar el otro aquí, vale aunque está muy cerca pero es que lo que quiero es definitivamente quitar todo eso que tengamos por ahí vale, vamos a plantar este ahí y el otro nos lo llevamos vale, y ahora con mucho cuidado cruzamos perfecto, perfecto lo tenemos ya está, ya hemos pasado esto es nuestro ¿cuánto tengo de inventario libre? meh, no mucho, ¿eh? me podía haber venido bueno, claro, es que me acabo de llenar cogiendo un montón de cosas pero bueno, vamos a ver por aquí, ¿qué ocurre? ¿qué tenemos? un cadáver el cual no tiene nada y una tienda de campaña en el cual no hay nada perfecto pues nada sigamos avancemos yo recuerdo esto como con otro camino, ¿no? por aquí, por aquí, por aquí eso está bien, eso está bien ahora verás ahora es cuando se nos pone el hecho de que tengamos más mejunje por algún lado y no podamos ver esto va a ser espectacular te dije que fui un niño explorador en mi juventud espero que hayan respirado su último eliento antes de que comenzara su última comida estos hay un montón de cacharrillos de esos vale, hemos mirado la tienda pues ya miramos la otra tienda, ¿no? ya vamos a tope con todo nada por aquí nada por allá una esta de gas una bombona de gas en esta tienda oh, receta curación total esta es la que nos faltaba bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno curación total la tenemos vale, aquí aquí buenísima buenísima mira, un corralito uh, mira un corralito para para plantar un corralito bien hecho ya decentemente para poder hacer cualquier cosa tanto cultivos como historias y lo que yo me temía es que efectivamente para pasar al otro lado al llegar al cementerio necesitamos quitar todo esto bueno, vamos a ver si nos hay alguna semillita aquí con un poco de suerte sí, vale perfectísimo venga, tenemos semillas tenemos semillas habemos semillas perfecto vale, pues vamos a plantar a ver vamos a plantar lo más cercano posible ahí eso es y vamos a tengo una o dos tengo bueno, tengo dos de dos tipos vale o sea, tengo una de cada pero de dos tipos es decir, al final tengo dos semillas diferentes punto que se me complica aquí la cosa como si no hubiese un mañana vale y quiero poner otro tal que aquí vale y esto vendremos en un tiempo y se supone por ejemplo este va a ir aquí quizá tiene que haberlo hecho al revés pero bueno y este va a ir aquí vale y que eso ya vaya creciendo se vaya expandiendo y esas cosas bueno, pues aquí tenemos un recinto en el cual pues oye no nos viene nada mal todo vamos a buscar aquí por si hubiese alguna otra semilla otra semilla perfecto esa no nos ha dado semilla y esa tampoco ha dado semilla bueno, metemos una más que la vamos a plantar por aquí no, el cadáver no caray a ver todo menos el cadáver va a estar difícil coger las cosas aquí eh ay, buenísima buenísima venga, vamos una arriba otra abajo vale y vamos a ir poniendo ¿dónde estás? esto aquí otro por aquí semillita que te crió eso es y que vaya esto ya evolucionando solo intentamos con el último a ver si nos lo da vamos con el último vamos, vamos vamos venga 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 y no pues lo cogemos y nos vamos perfecto bueno, al menos ya hemos avanzado ya tenemos la curación total vamos a ver cómo se hace eso de la curación total y bueno podemos tener mejunjitos que no jiten el veneno este a tope sin necesidad de andar con con las tilas y demás con el tomillo así que bueno ahora salir complicado ¿vale? despacito con calma suavecito genial bueno, 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 bueno bueno, bueno vamos a llevarnos esto ya que es nuestro no lo llevamos eso es espectacular espectacular bueno, pues vamos a volvernos hacia casa porque por aquí ya mucho no tenemos que hacer salvo que me quiera pasar por espera porque como andamos un poco calinos de madera Y te la voy a aprovechar ¿No? Ya del tirón Vale, y aquí deberíamos de replantar También Vale, aquí tendríamos Que poner uno de pino para que se hagan lagartijas Y se coman a estas de aquí Y así a su vez, uy me deja el tronco ahí abajo Y así a su vez vayan creciendo También otro tipo de plantas que si no se los sacan abajo Se los comen Pero bueno, para hacer distintos tipos de bioma Se puede pensar, eh, se puede pensar Venga, vamos para casa Porque quiero hacer más cosillas Quiero seguir progresando con todas las historias Mira, por ejemplo Este pino Lo vamos a quitar de aquí Fuera todo, fuera todo, fuera todo Vale, y como veis tampoco se ha caído mucho de aquí Cosa que está bastante bien Vale, entonces esto, mira, vamos a poner aquí Vale, y así ya Vamos a ponerte tal que aquí Y Venga Una de pinurri por ahí Y ya que me termine de quitar esta zona de aquí Igualmente vamos a plantar otra de pino por aquí Que con esto, bueno, esto va a ser un bioma de pino espectacular Últimamente todo es como muy espectacular en mí, ¿no? Vale, ahí lo tenemos Cuidado que se me lía la cosa Mira las artichas estas que sobreviven a todo, macho A todo sobrevive Vale, tengo dos pinos aquí Este lo voy a quitar de aquí Lo vamos a llevar a otra zona Eso es ¡Fum! Exagerado Ya tengo setas por doquier Eso es, eso es, eso es ¡Madre mía! ¡Qué de setas nos vamos a llevar, niño! Con esto voy a tener compost Para aburrir Pero para aburrir O para cocinar Lo sé, ya veré Vamos a beber un poquito de agua Ahí estamos Eso lo voy a dejar así Pero realmente lo quiero ponerlo por aquí detrás Para que se me vaya quitando todo esto Eso es, eso es Venga, he dicho que me voy a llevar el pino más para allá Pero uno aquí Que quiero que me quite cosas Vamos a poner otro por aquí Y así, de esta manera Vamos a empezar a quitar bastantes consellas ¡Ahí lo tenemos! Hay que quitar toda esta mugre de aquí Y aquí tenemos dos de estos seguidos Nos vamos a quitar uno Aquí un pino no me vendría mal Para que se coma dos escalabajos Vale, estos eran blancos, blancos, tal Vale, vamos a poner uno Por aquí arriba Que como veis aquí también Andamos canino a la cosa Y hay que seguir quitando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otra semillitas! Vale, uno por aquí A ver, ¿por dónde más? ¿Por dónde más? Mira, aquí voy a plantar otro Y vamos a ir Vamos a ir a topes ¡A topes! Hay que quitar esto ya Como si no hubiese un baño Y la otra semilla Por aquí ¿Me quedan más semillas o no? No aparece, ¿no? Vale Ahí vamos quitando Vamos quitando Vamos haciendo un montón de cosas Vamos por separado Pero vamos quitando historias Y que esto avance Y vaya subiendo Y ¡Uf! Esto está para coger ya, ¿no? Pues le falta una Ah, no, está para coger Mira, más comida Más comida, más comida Más comida Increíble Vale, vamos a dar todo esto Eso es Dale cañita Sí, sí, sí Tú, tú ahora que sí que puedes Vale, lo tenemos Y semillas Es lo que no tengo Vale Vamos a plantar maíz Vamos a replantar aquí maíz Que por cierto De maíz necesito más Más semillas de maíz ¿Dónde estás? Que no te veo Maíz aquí No sé si me va a dar para todo, ¿eh? También te lo digo Maíz por aquí Por aquí Eso es Vale Y no me quedará mucho más De hecho me quedan Me faltan dos Vale, pues vamos a plantar judías Eso es Uno por ahí Otro por ahí Y otro por ahí Ok Y ahora lo que vamos a hacer Es rellenar esto Y rellenar esto ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! Esto ya nos ha llenado, ¿no? Vale Pues trincamos este Y este Bueno, voy a trincar ya también los de arriba Estos de aquí Este de aquí Y este de aquí ¿Lo has rellenado? Pues cosa mía ¿Por qué lo rellenas tan poco? ¡Uf! ¡Qué rápido se me acaba el agua ahora, eh! Con esto de los ríos Vale, vale, vale Y aquí hace falta más agua, ¿no? Pues ahora Tengo que poner más depósitos de agua Pero ya me gustaría poner de los tochos, ¿no? Ya que tenemos bastante hierro Y no sé si me vaya a llenar para llenar aquí Suficiente Y este es que lo tengo desaprovechado Vale, no tenemos más comida de momento ¿Cómo va esto? A la mitad Y el compost este Que parece que tarda dos siglos Ah, no, ya ha acabado Vale Mira, 23 setas Pam, 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 pam Eso es Venga Ok, perfecto A ver Están puestos todos a la vez A ver quién termina antes Y esas cosas Si... Si vengo a verlo a tiempo Y esto... Esto hay que hacer limpieza aquí Verás Limpiezas a domicilio Verás tú lo que va a ocurrir aquí ahora Atentos, ¿eh? ¡Vámonos! Espectacular Increíble ¿Dónde vamos sin aloe vera? Vale Y vamos a plantar Pues otro igual O sea, de aquí no nos andamos con historias Necesito ararlo, me imagino Cuatro Lo mismo, esto no hace falta ararlos Pero bueno Yo siempre los haré por si acaso No me acuerdo ya En fin Siempre lo hago así Pues ya está, así se queda Dicho todo esto Ya como veis Tenemos bastantes Sitios ya decentes Todo tal Ok Vale Aquí me gustaría poner Me falta blanco De estos blancos Vamos a poner de estos blancos Vamos a atalar este Se nos va a volver a liar Pero hay que hacer así, chavales Hay que ir avanzando Como si no hubiese un mañana Ya está Todo para mí Todo para mí Todo para mí Ya es el tomillo Ahora como va a crecer Y de estos que necesitamos Noventa y nueve Así que Va bien Va bene Va bene Va bene Venga Vamos Vamos Vale Y vamos a ir poniendo más Por aquí Eso es Eso es No sé que me ha dicho el tío este No lo he leído Que tendrá hambre Alguna historia de esas Vale Vale Ya vamos finiquitando esto Vamos finiquitando esto Vale Y quiero poner Otro por aquí Venga Vamos a poner otro por aquí Ahí lo tenemos He visto una semilla Ahí Vale 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 Esto en pocos capítulos Vamos teniendo ya todo esto Quitado Y vamos a poner Detener a los animales Que vayan a su bola Yo creo que eso va a ser espectacular El ver a los animales A su bola Por ahí Danzando Como si no hubiese un mañana Por cierto El pollo Este vez en cuando se escapa Espero que no nos la lie Porque se ha escapado ya Sí Se ha escapado el pollo Se ha escapado el pollo Se habrá venido para acá Y Y no la ha liado ¿No? Y no la ha liado el pollo ¿Dónde está el pollo? Bueno El pollo habrá desaparecido ¿Vale? ¿Dónde está el pollo? Hay que hacer un corral decente Hay que hacer un corral decente Porque es que si no Vale ¿Tengo los alicates a mano? Sí ¿Y puedo quitar esto? ¿No puedo quitarlo? ¿Y así? ¿No puedo quitar estas payas? ¿En serio? ¿De ninguna de las maneras? Ah sí Vale Vale Es que está un poco La cosa complicada ¿No? Vale, vale, vale Pero se puede quitar Se puede quitar Bien, bien, bien Bien, bien Vamos a reestructurar esto Para los próximos animales Vamos a dejar ya La granja bien hecha Sí, sí, sí Vamos a reestructurar esto Porque si no La primera prueba la hemos hecho Hemos visto que El tema De que Estén sueltos Está muy bien Pero claro Tenemos un problema Que mientras que haya veneno Por el suelo Se nos muere Así que Venga Pues sale Trincamos esto Y la pregunta del millón Es ¿Dónde pongo La granja de animales? Yo creo que a lo mejor Aquí Esta es una buena zona Esta de aquí Es una buena zona Para tenerla controlada Le puedo plantar Luego unos arbolitos Para que vayan creciendo Cosas a su alrededor Así que vamos Vamos del tirón Tengo una puerta solo Pero nos da un poco igual ¿Vale? Y entonces Se viene ¿Ok? ¿Ok? Yo creo que esto Es un tamaño Bastante amplio Incluso para dos ¿Eh? Vale Yo creo que así Va a ir bastante bien A ver si me deja esto Ahí estamos Vamos uniendo todo Eso es Así sí Así sí Esto ya Es otra historia Uy Va a faltar una ¿En serio? ¿En serio? Pues deja Y la puerta La quiero aquí arriba Para verla bien Ahí estamos Vale Vamos a hacer un par de vallitas más Por lo menos una Con una nos bastaría Pero bueno Vamos a hacer un poquito más Dejamos todo esto ya aniquilado Hecho, listo Y para el día siguiente Que me levante Seguramente ya tenga animales En las cuales digas tú Vale Agricultura no Ganadería Vaya A ver Necesitamos Con todo lo que tengo aquí Tengo que tener Palos Tengo que coger cinco vallas Martillo y clavos Espera que el martillo Está aquí Los clavos Teníamos por aquí No me quedaban muchos ¿No? Clavos Vale Tengo que hacer clavos Ok Ok Pues hacemos clavos Esperamos Hacer una cosa Vamos a vaciar el inventario Debería de poner algo A cocinar Mientras A ver Metemos el agua Hacemos esto 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 Y ahí de momento Vaciamos esto Rápidamente Mira ya tengo Cincuenta ortigas Ni tan mal Vale Sesenta Setenta Ya casi tengo A las noventa y nueve Ok Los clavitos Vale Toma esto por ahí Y aquí No puedo meter mucho más ¿No? Vale Y la nueve ¿No puedo meterla aquí? Que no sé si No la he visto Ahí estamos Vale Ya he metido lo que he podido Ok 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 Vale Es que vamos a tope Con el inventario Pero no pasa nada Vale Este evidentemente Ya está Y los otros Pues falta todavía Un buen cuarto O sea que hay que poner Más de estos Para que la cosa fluya Tengo un espacio más En el inventario Buenísimo Buenísimo Ok 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 ¿Qué vamos a hacer? Que ya se me va la olla Y no me acuerdo Vale Vamos a hacer clavos Para eso Vamos a necesitar Primero los clavos Seguramente El martillo También Vamos a necesitar De estos Y nos vamos a materias primas Esto a ver si me pongo En un ratillo Y la lima también Vale Metemos la lima Metemos el martillo Y metemos de esto Venga Vamos a hacer Tres Tres cajas de 99 Yo creo que con eso Vamos a tener suficiente Para tirar Durante un tiempecillo Porque tenemos que hacer Bastantes cosillas Mira ya tengo una rata Ya tengo otro pollo Ya tengo dos pollos Y una rata Bien, 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 bien La familia crece Vale Ok Entonces ahora meto el martillo Meto los clavos Meto la lima ¿No? ¿La lima era también? No me acuerdo ya Canadería La lima no Eran las rejillas Y los palos ¿Dónde están los palos? Los palos, los palos, los palos, los palos, los palos ¡Que vuelvo loco! ¿Dónde están los palos? Aquí Vale Y no tengo rejillas ¿Las he gastado todas? No lo puedo creer Vamos a hacer rejillas Se nos complica Se nos complica esto, eh En materias primas ¿Dónde estás? Aquí Vaya metálica Vale Y para eso hay que hacer clavos Bueno, al final Se lo va a liar esto, eh O sea, clavos no Hay que hacer cable Vale Bueno, pues Escucha Ya que estamos aquí en faena No Alicates Están los alicates Los alicates Sí que los tenía aquí ¡Qué locura! Vale Es que Hay que hacer un mogollón de historias Venga Vamos a hacer otro más Y ya seguiré haciendo barritas de estas Venga Vale, ahí Perfecto Vale, ya tenemos 10 Ahora yo creo que ya Sí, ¿no? Ya hacemos Mira Tenemos Los clavos Vaya metálica Necesito una barra de hierro No me he fijado en eso Toma Ya tengo una hecha No os preocupéis Vaya metálica Eh Alicates Necesitamos Esto Necesitamos El martillo Y hacemos rejillas Ya está Ya está Bueno, ya me entende Un Sacaré un ratillo Para poderme hacer todas las materias primas Todas las que pueda Vale Necesitamos beber y comer Quieto 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 Ahí Lo tengo Lo tengo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pilla esto Come Mira, cómete esto Cómete esto Vamos, sobráis Vale Y mira Y este me da dos Bueno, dos al precio de uno Vale Entonces El caso es que ya tenemos todo esto Con lo cual No vamos a la ganadería Vamos a meter las vallas Que ahora ya sí Si le metemos esto Le metemos el martillo Le metemos los clavos Le metemos esto Que me falla Que el martillo no está en uso, ¿no? ¿Cómo se complica la cosa? Para hacer una valla, ¿eh? Una valla Una cosa espectacular esto Una cosa espectacular Venga, bro Vamos A ver, era Ahora, a ver Metemos el martillo Esto La Los palos Los clavos Vale, veinte vallas Madre mía, niño Lo que hemos tenido que liar Para hacer las vallas Espectacular No me siento bien Porque estás cansadísimo de la muerte Vale, pues vamos a ir a dormir Venga, vamos a poner la valla ya ¿Me dará tiempo o la palmaré antes? No lo tengo claro Pero ya Ya La que hemos liado Para la valla A ver, ¿dónde está la valla? ¿Dónde está la valla? Por Dios, no tengo tiempo Valla Vallas donde vallas No la veo ¿What? ¿Estaba demasiado cansado Y no me la ha terminado? Bueno, 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 bueno Bueno A dormir Que estoy con cero Que la palmo Oh, mira donde hay una ardilla Eh, aquí escondida Vale, sí, toxicidad Ok, 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 ok La toxicidad encima no va a bajar el todo Bueno, 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 bueno Se nos complica, se nos complica Se nos complica la cosa Vale Necesitamos comida Eso para empezar Vale, ahora me hago un tomillo Eh, tenemos esto aquí Que lo vamos a meter A lo que viene es el abajo Perfecto Tengo algo así para comer rápidamente Lo que pasa es que esto me da más 5 de tal Un grano de café o algo que suelo tener No, tengo que hacer más granos de café Los granos de café Lo bueno que tienen es que te puedes comer uno Mira, por ejemplo Yo me como una aloe vera, ¿vale? Que me sume un puntito Pero este uno ya va a hacer que esto me suma un montón la vida Y aguante la cosa O sea, que comiendo cosas así Puedo esperar tranquilamente a que salga eso de comida Vale, el hecho es que Ahora, por favor Termina esto Voy a colapsar Vale, pues ya está Lo dejamos aquí Ya está El que va a colapsar soy yo Lo dejamos aquí Para el próximo episodio Me comprometo a tener Todo lo posible Organizado, hecho y demás Y así ya podemos gestionar Todo lo que viene a ser ya con animales Porque esto ya Los animales ya están aquí Nos vamos a dedicar a la granja en breves Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao